Y buenas tardes, estamos con la clase número 3 de ética y responsabilidad social. Vamos a ver ahí un tema muy interesante que se llama la ética y responsabilidad social al emprendedor social. Vamos a ver los objetivos, qué es un emprendedor social, la nueva función de la organización, la implantación de la responsabilidad, la responsabilidad del emprendedor, cuándo la ética trasciende y un caso práctico de la empresa Peñoles, que está por ahí en Torrenco de Huila, que es una empresa muy importante, que fabrican onzas de plata y bueno, pues que contaminan también mucho ahí a toda esa área. Pero bueno, ellos digamos que se justifican diciendo que ellos estaban primero, y tienen razón, ellos estaban primero ahí en la empresa y ya luego se fue poblando. Y bueno, pues las colonias nuevas, los habitantes que están ahí, pues se han enfermado. Entonces ahí vamos a ver sobre ese tema de que también las empresas deben de tener una responsabilidad social empresarial. Eso lo vamos a ver y les voy a leer un poquito sobre lo que comentan los autores y ya lo vamos ahí enriqueciendo con ejemplos. Dice, en este capítulo el estudiante comprenderá la importancia de comenzar un proyecto empresarial que proporciona satisfacción al grupo que lo inicia. Perdón, me voy a regresar aquí a aceptar a los compañeros que se vayan conectando. Al grupo que lo inicia y cumpla con el fin de crear una organización para generar riqueza, pero esta riqueza no daña al resto de la sociedad. Es decir que una empresa responsable socialmente, no nada más tiene que ver por su propio bien de vender su producto, sino también de no dañar el medio ambiente, de beneficiar a los clientes de alguna manera y pues de vender productos de calidad. Eso es más que nada lo que se solicita para que sea considerada o etiquetada esa empresa como de responsabilidad social. Bueno, esos son algunos de los objetivos. Y vamos a ver también qué es un emprendedor social. Pues ahí básicamente, yo creo que ya todos tenemos una idea de lo que es un emprendedor social. Dice que los emprendedores sociales, nos comentan aquí los autores del libro, que tienen dos atributos sobresalientes. Esos dos atributos, discúlpame, esos, bueno, dice que pues tienen atributos sobresalientes que es una idea innovadora que produzca un cambio social significativo y una visión emprendedora al realizar sus proyectos. Entonces tiene, un emprendedor social tiene esa idea innovadora, esa idea de poner un negocio que todos de repente en algún momento de la vida decimos, bueno, al rato que me jubile, ya estoy en mi casa descansando, nada más yendo por mi sueldo bien a gusto, pero pues a veces que necesitamos trabajar, estar activos en algo, aunque sea salir a correr o caminar al parque o algo, no podemos estar nada más o así que acostados viendo la tele o leyendo. Entonces, pues de repente se te puede ahí ocurrir la idea de poner un negocio. Entonces ahí, una de las cosas que debe de ver el emprendedor social es un estudio de mercado. Es lo que vi yo que comentan los administradores de empresas que tienen que ver un estudio de mercado donde ellos tienen que ver las posibilidades de éxito de su negocio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vivo una colonia, se lo digo con respeto, una colonia, pues muy marginada, donde de repente pongo una sastrería y de repente, pues nadie va porque pues muy pocas personas usan el traje, la corbata o los vestidos de noche, a menos que vayan a una fiesta, no sé, una boda en 15 años. Entonces va a ser muy poco el público que voy a atraer yo con ese negocio en esa zona o posiblemente sean clientes de otras zonas y no va a tener el éxito que yo espero. Pero si a lo mejor pongo por ahí un negocio de venta de cerveza, de venta de tacos, tacos de trompo, hamburguesas, cosas que sean económicas, que sean ricas, que a la gente les guste y pues yo creo que sí voy a tener éxito porque embona más ese negocio con este, pues con todo mundo, ¿verdad? De cualquier clase social. Pero ya si me enfoco en, por decir, en una sastrería, pues ya a lo mejor voy a tener menos clientes. Entonces ahí lo que lo que indica los administradores de empresas y dicen que bueno, tienes que hacer un estudio de mercado para ver si si funciona tu negocio o si por ejemplo quiero poner una tienda pero enseguida en mi casa está otra tienda y enfrente hay otra, pues voy a ver de qué carecen esas tiendas para yo explotar ese mercado y vender esos productos porque si no, pues van a bajar las ventas para ellos y también para mí no va a ser el gran negocio que esperaba. Entonces, siempre un emprendedor social debe tener esa idea, debe tener el capital, debe de arriesgarse, ¿verdad? como dicen que no arriesga no gana y exponer su capital a que pueda triunfar o fracasar dependiendo de la suerte, dependiendo también de cómo haya estructurado su negocio y del estudio de mercado que haya hecho para ver si funciona ese tipo de negocio. Por ejemplo, si pongo un taller de bicicletas y estoy en una zona donde nadie no usa la bicicleta, pues obviamente no creo que tenga mucho éxito, pero ahí es un ejemplo, ¿verdad? Sí que se me ocurre, pero sí lo que están diciendo aquí los que saben de la administración de empresas es que siempre se debe hacer un estudio de mercadeo y por ahí el emprendedor social pues tiene la idea innovadora para sacar adelante ese negocio. Dice que los emprendedores sociales auténticos están sujetos al desarrollo y por tanto producen los cambios radicales en lo social, económico y territorial los emprendedores sociales materializan su innovación, aportan e inducen a la sociedad a cambios de circunstancias en las que viven sus semejantes desde la innovación déjame aquí me revés escúchame desde la innovación sobre lo concreto y lo cotidiano y estimular a los semejantes a una fuerza vital de cambio capaz de transformar lo material y lo mental, ¿verdad? Si por ejemplo me voy a un área donde si soy empresario y tengo el capital y veo que en esa zona pues carecen de empleo pues obviamente que voy a generar muchos empleos y voy a tener mucha mano de obra barata ¿verdad? Que es lo que están haciendo muchas empresas estadounidenses que están viniendo aquí a nuestro estado y se están estableciendo por ejemplo en Salinas en Escobedo en Apodaca en algunos otros municipios donde obviamente si allá pagan en dólares pues aquí van a pagar en pesos y les conviene más pues comprar aquí la materia prima pagar la mano de obra y luego ya que está el producto pues lo exportan a Estados Unidos o a otro a otro este país ¿verdad? Son empresas transnacionales que bueno les conviene mucho la mano de obra barata ¿verdad? Y aquí hay muchas empresas que son transnacionales ¿verdad? Por ejemplo está aquí en en pesquería está la la empresa KIA en Escobedo está la Herchis ¿verdad? donde hacen los chocolates y hay otras empresas este que ahorita a lo mejor se escapan a mi a mi mente a mi imaginación pero si hay más empresas que se están estableciendo en nuestro estado que vienen de de Corea que vienen de Estados Unidos que vienen de otros lugares porque aquí encuentran la materia prima más barata la mano de obra también y de aquí exportan sus productos a a otros lugares ¿verdad? Incluso a veces si se ha hecho en Estados Unidos este cuando realmente aquí aquí lo lo fabrican pero bueno es este es un ejemplo ¿verdad? de cómo los empresarios innovan crean este empresas nuevas y bueno pues buscan eso que les comento que haya mercado que haya mano de obra y que pues sea redituable su negocio la nueva función de las organizaciones al comienzo del milenio se han reestructurado en los últimos tiempos y su posición es importante como elemento principal de generación de progreso y desarrollo por lo que es necesario que en este siglo que apenas comienza se desempeñe un papel de mayor responsabilidad las actuales circunstancias con una economía social de mercado y con la transformación económica influenciada por efecto de la globalización son el escenario donde la empresa parece ganar peso frente a gobiernos y otras instituciones mientras se consolida como un motor principal de creación de riqueza progreso y desarrollo la empresa inicia el nuevo milenio con un mayor poder del que jamás había tenido entonces ahí vemos también que beneficia mucho la globalización para las empresas que como yo les comentaba en clases anteriores que antes ofrecen sus productos casa por casa ahora con el internet pues ya crean sus páginas web donde ofrecen sus productos con fotografía con video y pues llegan más al espectador incluso el espectador también puede comprar vía internet por transferencia y que le llegue a su casa el producto que está viendo ahí en la computadora en el celular en su dispositivo y bueno pues esto amplía la visión de compra y de venta en este nuevo milenio es lo que nos dicen los aquí autores del libro que la globalización es un escenario donde la empresa pues gana peso frente a los gobiernos y a otras instituciones dice que en las actuales condiciones impuestas por el mercado se entiende que este mayor poder representa también mayores cuotas de responsabilidad paralelamente al crecimiento de su fuerza se demanda de la empresa del siglo XXI una mayor participación social en su condición de ciudadana en el siglo que comienza no basta con que la empresa genere valor solo por sus acciones sino que debe hacerlo también para la sociedad en la que actúa con iniciativas que vayan más adelante de las que hasta el momento han sido ha sido un riguroso ambiente de actuación en la llamada responsabilidad social corporativa entonces ahí ahí por ejemplo ahorita vamos a ver ya al final un tema muy interesante sobre esa empresa que les mencioné de Peñoles que es una empresa que está ahí en Torreón, Coahuila y que bueno pues es muy importante para Latinoamérica y para México esa empresa pero pues también contamina y tiene múltiples demandas por daños a la salud entonces ahí pues no cumple con lo que viene a ser una RSC ¿verdad? que viene a ser una responsabilidad social corporativa y bueno pues ahí ahorita vamos a ver qué es eso dice la idea que sustenta la responsabilidad social corporativa RSC y por ahí viene en el examen que es la RSC responsabilidad social corporativa se refiere al compromiso que la organización tiene con la sociedad en la que desarrolla sus actividades ya sea como institución social organización económica particular o como el conjunto de individuos que la integran en virtud de este compromiso la empresa de asumir en cada momento los valores de la sociedad y utilizarlos como criterios que han de regir sus operaciones respecto a este concepto de RSC existe una gran variedad de definiciones pero en este trabajo se sigue la definición que se encuentra en el libro de Verde de la Unión Europea y que lleva por título comentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas que es la siguiente bueno de repente menciona algunas fórmulas o técnicas que utilizan en Europa los empresarios para que para que prospere su negocio puesto que uno de los autores pues es de España y pues obviamente están allá en Europa y el otro es de aquí de México de Monterrey verdad este y bueno por ahí por eso mencionan de repente cuestiones de allá de Europa la responsabilidad del emprendedor social ahora hay un suficiente peso de evidencia empírica para afirmar que establecer actividades de RSC en el corazón de la estrategia empresarial conduce al logro de mayor productividad y lucratividad como para que el emprendedor sea consciente de la importancia de su labor y del impacto que sus programas e iniciativas pueden tener en el futuro ¿qué significa RSC? ya lo dijimos responsabilidad social empresarial vemos que si las empresas cumplen con eso de no dañar al medio ambiente de vender productos de calidad de ofrecer una buena atención al cliente y todo eso que beneficia a la sociedad pues entonces se someten a certificaciones ¿verdad? del ISO y bueno pues tienen esas a las normas del ISO y bueno tienen ese plus ese extra es decir estamos certificados en esta norma porque somos una empresa responsable socialmente y crean programas de ayuda a la ciudadanía ¿verdad? como ese caso que les comentaba de las empresas de Estados Unidos cuando cuando hubo no recuerdo el nombre del huracán que hubo allá en Estados Unidos que dañó una parte de Florida y que bueno pues se se abarrotaron sobre las tiendas que venden productos de ferretería ¿verdad? para comprar clavos tablas y herramientas para para este ahora sí que proteger sus casas de los de los fuertes vientos y bueno pues ahí lo que hizo esta empresa de de Hondipot pues ahí racionó la venta de 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 sus productos para que todos alcanzaran algo y eso es algo muy muy responsable socialmente hablando de que tú como dueño de una empresa le digas a tus trabajadores oye el primero que llegue no se va a llevar todo vamos a a racionar a cierta cantidad de de tablas de clavos de pegamento de cuestiones que se requieran para que la mayor parte de nuestros clientes alcancen alcancen el producto verdad y lo mismo pues debió de haber pasado aquí en México por ejemplo este pues que la gente se se abarrotaba en las tiendas este con los cubrebocas con el gel con los guantes con papel higiénico con este caretas con tapetes sanitizantes hubo gente que pues ahora sí que dicen pues yo primero yo después yo y luego yo verdad mi familia y ya los demás pues Dios los ayude entonces sí sí hay que ser responsables verdad y sobre todo ahorita que hay que hay también este sequía de agua que que bueno pues hay gente que junta en botes en tambos este porque a veces ni siquiera llega el agua al tinaco entonces como quiera tienes que hacer este uso de de pues digamos de esos artefactos para para poderte abastecer de agua y de repente llenan llenan este sus tambos de agua y y este y nada más dura unas cuantas horas en algunos lugares y luego el agua se empieza ahí a a llenar de animalitos de bichos y demás cuestiones que luego terminan tirándola entonces sale peor ahí el asunto entonces hay que ser muy responsables verdad muy responsables socialmente hablando y aplicar la ética a ese tipo de asuntos verdad y bueno ya llevado este este criterio a las empresas se considera con responsabilidad social empresarial a ese tipo de empresas que ven por sus clientes y que racionan sus productos y no se aborazan a que el primero que llegue que se lleve todo total lo que quiero es vender que ocupo el dinero y pues me vale quien se lo lleve entonces ellos piensan en sus clientes y eso es muy importante para pues tener esa etiqueta de empresas responsables socialmente hablando desde cuando la ética trasciende responsabilidades cuentan que en un supermercado muy abastecido en la ciudad había un vendedor que conversaba mucho con sus clientes pero a ese tipo le gustaba hablar de Dios un día que platicaba con un cliente le confesó que no creía en Dios diciéndole mire usted por la ventana ve a ese niño desnutrido y sucio pidiendo limona si existiera un Dios no lo permitiría y dice mire usted más allá ve a ese tipo mutilado de su pierna sucio que anda diciendo a todas que tiene sida llora porque le den unas monedas la verdad que no creo que exista Dios comenta él y el cliente pues solamente lo escucha paga y se marcha al supermercado que no se pone a dialogar a darle la contra o a debatir verdad lo ignora y 10 minutos más tarde regresa y busca al vendedor y le dice amigo usted cree que existan los supermercados si señor mío está dentro de uno bueno pues bueno aquí ya sería hablar de temas religiosos pero lo dice lo dice lo dice el libro entonces este pues ahí ahí la moraleja es de que le dice que hay una una criatura afuera que no ha comido y que pues está implorando piedad y que pues que debe tener fe en Dios para para ayudarlo verdad ahí como que no está muy completa la historia así así bien en el libro no es que yo le haya le haya quitado parte de la historia pero bueno Winston Churchill decía también que el ciudadano inglés que cumple con sus impuestos que sabe llevar honrosamente el nombre de su patria pero no hace nada por mejorar la sociedad será un ladrón de su tiempo verdad este y bueno pues así sucede como dicen este el que paga para llegar llega para robar porque ve ve el gobierno como un negocio como una inversión y que dice bueno más adelante más adelante este me puede ser reditual entonces vemos muchos políticos no voy a decir nombres ni partidos que de repente me tocó ver uno este que estaba ahí en las carreteras saludando a los paisanos que vienen en época de vacaciones y todos pues que buena persona y les da un kit de despensa y de y este un gator y bueno ahí un kit ahí de comida este y todos que buena gente se lanza de alcalde y obviamente gana y ya cuando queda pues si te viene y me acuerdo verdad y los sus escoltas secretarias te impiden hablar con él entonces y él pues se deja llevar por esa situación entonces no voy a decir el nombre pero si si muchos a veces lo hacen con el interés de de quedar de que voten por ellos de simpatizar y de que luego ya que estén en ese en ese puesto tan importante y tan bien pagado este pues ya ya hacer de las suyas entonces ahí eso pues no es no es tener ética como político o como persona pero sabemos que si si este sucede o políticos que donan su sueldo y luego ya esto pues la gente sigue creyendo en ellos ya cuando llegan al puesto que ellos esperaban porque es una es una meta que ellos se fijan pues ya obviamente que ya no apoyan o hacen como que ayudan y ya no ayudan entonces ahí tampoco este eso se aplica mucho a los políticos también que pues disfrazan una bondad que luego al último es un interés por llegar al poder a un puesto importante y que como les digo son puestos muy bien pagados entonces este pues bueno ahí también la ética se debe de aplicar en ese tipo de personas y bueno vamos a ver el caso práctico de que nos mencionan aquí los autores de Peñoles dice que que es esta empresa Peñoles es una metalúrgica mexicana Medmex Peñoles es una compañía mexicana orientada a actividades de aprovechamiento de recursos naturales no renovables como la explotación perdón la exploración la minería la fundición la refinación la comercialización de minerales metálicos que además participa ahora en el sector químico o sea ya está entrando a otros sectores es una empresa muy ambiciosa y que bueno está en el sector químico industrial refractario y demás y su producción anual es de 50 millones de onzas de plata por lo cual no existe en el mundo otra productora que se le aproxime en la extracción y fundición de ese metal la plata es la mayor productora a escala mundial de bismuto y sulfato de sodio es el primer productor de oro en México y América Latina es el cuarto en el mundo en producción de plomo y séptimo lugar a nivel mundial en la extracción de zinc entonces estamos hablando de una empresa muy importante una empresa líder una empresa este que pues genera orgullo para México para Latinoamérica si se quieren por ahí también pegar a este progreso de esta empresa pero contamina mucho y ahorita lo vamos a ver dice por su cantidad de activos peñoles es el segundo grupo minero en México con más de 115 años de operación con sede en su ciudad de origen en Torreón Coahuila en la región noreste de México está aprovechando su experiencia para incursionar en nuevos mercados sin salirse de su negocio clave que es la minería Peñoles está en una búsqueda permanente para hacer negocios con nuevos minerales y recursos lo que diversifica su riesgo y le proporciona estabilidad esta empresa directamente pues tiene más de 2.500 personas trabajando para ella lo que produce una derrama económica mensual de 14 millones de pesos solo en sueldos la empresa recibe productos y servicios de 970 proveedores y contratistas y consume materia prima procedente de 134 remitentes mineros de diferentes partes del país bueno aquí ya le echan muchas flores a los autores a esta empresa que pues si se lo merece obviamente pero luego ahí viene ahí viene los como decimos los pro y los contra ahí viene la contraparte de ese éxito de esta empresa dice en sus orígenes el complejo principal de Peñoles se encontraba en una zona despoblada a las afueras de la ciudad de Torreón la región era semidesértica con baja precipitación pluvial vientos de alta velocidad en determinada temporada del año lo cual es un factor agravante porque cualquier emisión contaminante presentará altas concentraciones en el aire ya que el área no existe una capa vegetal natural que impida que dichos contaminantes puedan ser transportados del suelo al aire y bueno el envenenamiento con plomo es considerado un problema grave de salud pública de hecho el plomo está considerado dentro del 10% de los materiales más peligrosos para la salud humana el plomo es un metal pesado azulado suave maleable no es biodegradable se conserva en el suelo aire agua y nunca se degrada por lo que se acumula en sitios en los que se deposita y puede llegar a envenenar a generaciones de niños y adultos a menos que sea retirado el envenenamiento con plomo impide el desarrollo neurológico retarda el crecimiento ocasiona problemas digestivos causa convulsiones colapsos incluso la muerte es causa de anemia porque impide la formación de moléculas que transporten el oxígeno y bueno la empresa recientemente fue acusada de contaminar con cadmio y arsenio en la área entonces aquí pues tiene muchas demandas ellos se justifican diciendo que y obviamente tienen razón que ellos pues hace más de 100 años compraron ese terreno ahí se establecieron y de repente el gobierno pues empieza a vender a fraccionamientos que esos traccionamientos hacen colonias nuevas hacen este pues áreas nuevas de esparcimiento para la humanidad que vive por ahí para la ciudadanía y pues obviamente se han se han contaminado mucho de las emisiones de plomo que pues emite esta empresa verdad este que trabaja mucho con la plata para moldearla y hacer lo que son las unsastroides de plata entonces este es es muy importante su producción es líder en producción es es este pues una empresa que genera mucho empleo mucha riqueza que genera un estatus digamos este un renombre a nuestro país pero que también contamina y que pues no se ha solucionado esa esa situación de que están contaminando y muchos de ahí están emigrando a otras partes porque pues compran su casa porque a lo mejor ahí les alcanzó comprarla o ahí se las heredaron que se yo y resulta que prefieren venderla irse de ahí por la cuestión de que pues se enferman sus hijos se enferman ellos y pues ya dijimos aquí ya lo vimos que el plomo pues trae problemas digestivos y neurológicos y demás entonces pues estas personas pues se llegan ahí con la ilusión de vivir y luego ya se dan cuenta de toda la problemática y venden sus sus casas y obviamente se evalúan porque muy poca gente quiere vivir ahí entonces esa es la moraleja que es una empresa muy importante en el nivel productivo pero que también muy perjudicial para la salud de las personas que por ahí que por ahí este habitan cerca de esta de esta empresa tan importante en producción ¿verdad? este entonces ahí ahí pues esta empresa los autores no le dan ese sello de empresa con responsabilidad social empresarial nada más destacan que es muy importante pero que que pues también contamina bastante así como produce bastante son sastroide plata también pues produce muchas enfermedades a la gente que por ahí viven cerca de esta empresa entonces tiene su su lado bueno y malo es como las empresas este obviamente de venta de alcohol las cervecerías las empresas que producen tabaco que fabrican los cigarros y demás pues también pueden tener mucho éxito en sus ventas pero pues este obviamente son productos que compra el que el que quiere nadie nos obliga pero que de alguna manera este pues tienen tienen ahí este alguna sustancia que es adictiva para que la sigamos consumiendo ya sea este el cigarro de cualquier marca tiene sustancias adictivas la nicotina alquitrán y otras sustancias que tiene ahí el cigarro este que hacen que de hecho estudios en Estados Unidos descubrieron que los los empresarios del tabaco le ponían más sustancias de nicotina y alquitrán a sus cigarros para que provocara una adicción a las personas y obviamente sin importarles la salud de estas personas que consumen sus productos simplemente lo que les importaba era la venta tener este a esos a esos clientes cautivos que siempre les van a comprar independientemente de que su salud se se deteriore se les produzca la muerte y demás y ahora la Secretaría de Salud a nivel nacional lo que les pidió y que obviamente no les gusta a todas las las empresas que no nada más las de cigarro que producen algún producto comestible que pongan los sellos no sé si se han fijado cuando van al mandado o yo creo si se han fijado que trae un sello o dos sellos o tres sellos que dice alto en grasas o horas saturadas o exceso de calorías y obviamente pues si por ejemplo yo vendo tostadas no me va a gustar ponerle a mis tostadas un sello que diga alto en calorías porque obviamente eso va a espantar a los clientes y puede ahí está la posibilidad de que eso baje mis ventas mis ganancias mi riqueza mi fortuna si es que como empresario lo estoy logrando y pues obviamente a los empresarios no les gusta eso de ponerles esos sellos y a los cigarros ponen ahí en la parte de atrás pues una persona con todo respeto lo digo que está en una cama de hospital verdad o que le cortaron un seno por algún cáncer o que tiene enficioma pulmonar o que le produjo una embolia verdad que es una trombosis cerebral que sucede por el tabaquismo prolongado que bueno pues este se van se van tapando las arterias y puede provocar este y tiene un choque este en 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 cerebro y puede provocar la muerte de alguna de alguno de los hemisferios del cerebro que obviamente que puede ser el el área occipital de sensorial verdad o del movimiento el área motriz y que bueno pues las personas con embolia pues obviamente tienen hemiplejía o que no pueden mover alguna parte de su cuerpo y es también por el cigarro verdad pero obviamente pues en su juventud pues estaban fuertes sanos y lo consumían y ya llega una edad en que uno pues ya hay que cuidarse este lo que comemos sobre todo por las enfermedades verdad digestivas que ahorita ya todos los productos tienen químicos desde la fruta las verduras el químico que le ponen la tierra para que para que crezcan este los animales ya muchos son clonados o tienen clembuterol este o tienen algunas sustancias para para que en el alimento para que se engorden y obviamente pesen más y vender más más toneladas de carne y enriquecerse más los ganaderos o los agricultores entonces este ya ahora sí que muchos productos este que aparentemente son sanos verdad este ya sea una fruta una verdura pues ya tiene tiene químicos en su en su fertilizante verdad este y que bueno pues ahora ahora este así está así está este mundo actual verdad que que pues los productos tienen químicos entonces eso obviamente no es ético de parte de los agricultores ni de los ganaderos ponerle químicos a sus al alimento para engordar sus animales y vender más kilos ellos lo ven nada más por su interés de que pese más y me den más dinero por cada kilo que voy a vender y eso pues está dañando la salud de todo mundo de todo mundo me incluyo también y por eso pues ahorita hay muchas enfermedades gastrointestinales cáncer de colon y demás este gastritis y un sinfín de enfermedades que no terminé de decirles por la alimentación que aparentemente sana pero que como quiera nos daña de alguna manera y eso eso lo menciono porque tampoco es algo ético de los productores de los agricultores o ganaderos mi respeto es para los que no lo hacen este pero para los que lo están haciendo pues no se vale verdad porque están están este dañando la salud de las personas y bueno igualmente aquí como les digo las empresas que venden cigarro venden cigarros o venden alcohol pues obviamente también daña la salud nada más que ahí pues es es voluntariamente el que quiera comprar este ese producto y acá en la cuestión de los alimentos pues es de a fuerza tenemos que alimentarnos y ya viene con con esos químicos que bueno pues nos dañan la salud entonces este igualmente esta empresa Peñoles que que pues la gente tiene que respirar y pues si y ahí ese plomo pues obviamente les va a dañar su salud entonces ahí hasta ahí el tema verdad y saber y entender que hay empresas muy importantes que tienen su lado oscuro por decirlo así de estar dañando a las personas que en este caso pues habitan cerca de estas empresas y bueno hasta ahí la clase hasta ahí le dejamos no sé si tengan alguna duda algún comentario sobre este tema que está muy interesante o sobre las actividades y bueno pues les voy a pedir que por favor se anoten ahí en lo que es en la conferencia mande ah bueno a lo mejor alguien oprimió ahí el micrófono no pasa nada entonces bueno pues muchas gracias por su tiempo y atención esta es la explicación a este tema de esta clase de ética y responsabilidad social de esta semana número 3 y ya Dios mediante vamos a ver otros temas más adelante les comento que ya les subí muchas actividades no es para que se asusten no tienen que contestarlas de ya tiene tiene su su tiempo verdad cada semana hay que contestar un cuestionario pero yo como quiera me gusta avanzarle y ya ya llevo llevo ahí un gran avance verdad ya nada más me falta subir los exámenes pero ahí me detuve por la cuestión de que todavía no nos dice la universidad nos dicen este ya acercándose la fecha para saber si es de 70 preguntas o de 100 aunque yo ahí tengo tengo como bueno tengo infinidad de exámenes de 50 de 70 de 100 nada más estoy esperando que digan la cantidad para subirlo pero ya todas las actividades ya todos los cuestionarios ya están ahí para que no haya con que el profe no subió ahí están ya de aquí hasta agosto verdad si Dios quiere que va a terminarse por ahí el tetramestre entonces ya están ahí del 15 al 18 incluso el examen ya los exámenes finales y bueno pues ahí ya está todo en el curso hasta aquí la clase veo que no hay dudas los voy a mencionar para que si gustan ya irse desconectando porque ahorita empezamos con otra materia bien interesante también que se llama psicología del derecho y que algunos de ustedes yo creo también entran a esa clase entonces pues den provechito verdad los que llegan de su trabajo ya cansados ya cansadas verdad a cenar y pues algo rico verdad este que nos motive a seguir adelante y bueno pues muchas gracias por su tiempo y atención los voy a mencionar para que ya si gustan pues irse desconectando y muchas gracias por su tiempo y atención es Alejandra Manzano buenas tardes comenta Jessy Rodríguez buenas tardes Alejandra Manzano se anotó nuevamente Karen Montero también Carla Elizabeth Juárez Marcela Villarreal muchas gracias por conectarse ahí al ingeniero Ángel Vallejo muchas gracias por conectarse buenas noches a todos nos dice Laura Alcalá Celia Vargas yo sé que algunos están en un área a lo mejor no pueden prender el micrófono no pasa nada María Elizabeth Ortiz este gusto saludarla Jessy Rodríguez gracias por conectarse Jessy Rodríguez Alejandro Celestino muchas gracias Roberta Fass Georgina Blanco Gema Beltrán Leslie Denise Daniel Esmeralda Xiomara Barrón Lorena Martínez normalmente no les pido que prendan su cámara sinceramente porque yo sé que a veces eso incomoda verdad y luego de repente ya no se conectan porque ay no ese profe me pide que que prenda este la cámara no no me voy a conectar entonces yo por eso no los no los este no les pido eso ya si a lo mejor al último la última clase a lo mejor si de recuerdo pues prendan su cámara dos segunditos ahí para una captura y ahí guardarla verdad este mis archivos pero ya al último ahorita ahorita no los voy a molestar con esa situación a veces si no lo pedí a la universidad que les mandábamos captura ahorita no nos lo han solicitado así que no quiero incomodarlos Lorena Martínez Roberto Negrete Hernández Vanessa Suara Roberta Fas ah muy bien muchas gracias le pareció muy interesante la clase a la compañera la señorita Roberta Fas que tenga buena semana también Carmen Andrade Marcela Villarreal Georgina Blanco Abraham Eduardo por ahí alguien tenía una duda me comentó que si lo podía hacer yo me disculpe porque ahorita inmediatamente inicia otra clase pero le solicité que me lo mande por correo y ya por correo yo le contesto si checo constantemente mi correo y bueno igual para si alguien tiene alguna duda sobre algo si lo sé que bueno y si no les investigo lo que dice la ley porque yo siempre les investigo por el hecho de que de que se actualizan las leyes entonces para para asesorarme que esté bien lo que les estoy comentando y que sea información nueva fresca y sin errores Gemma Beltrán Gaby Facundo Karen Montero ah va a comentar algo ahí el compañero Ángel Vallejo adelante Buenas noches licenciado y compañeros que están presentes aún estoy nada más para complementar sobre la sesión de hoy es demasiado interesante incluso el día de hoy impartí unos temas que es sobre la responsabilidad social empresarial en su momento yo le platiqué en donde laboro pero hablando de esto nosotros estamos obligados a cumplir con las 9 S ya ve que la mayoría conoce solamente las 5 S ahora ya estamos integrados con las 5 S perdón con las 9 S por lo que acaba de comentar usted de que puede afectar a los pues si ahora si nosotros también protegemos la flor y la fauna pero también la vida de los seres del ser humano y eso estamos ahorita sobre como decir sobre el ojo del huracán porque pues si es una empresa demasiado grande y es pues de riesgo como quiera y aunado a eso también me pareció muy interesante el punto que marcó sobre la responsabilidad social corporativa porque nosotros ya nos manejamos por corporativos también y eso también estamos viendo son directrices que manejamos independientemente de las 9 S manejamos 13 directrices esto con la finalidad de llevar un buen proceso y evitar menos índice de contaminación y exponer a la ciudadanía a la población en general esto es lo que quería aportar porque yo sé que el tiempo es corto me gustaría exponer de más pero no respeto sus tiempos y el de mis compañeros gracias licenciado muchas gracias muchas gracias al compañero al ingeniero Ángel Vallejo muchas gracias por su aportación y así ustedes a lo mejor en esta clase no comentaron algo pero lo pueden hacer no necesariamente preguntar algo pueden también aportar compañeros o maestros leí esta información o se actualizó esto que a todos nos retroalimenta a todos nos sirve sinceramente los comentarios de todos independientemente de la clase del tema que vimos y si no hacen esta clase lo pueden hacer más adelante igual no pasa nada y bueno pues muchas gracias ahí por su tiempo y atención me disculpo porque si ya ahorita inicia la otra clase y gracias al compañero Ángel Vallejo por participar y sigo mencionándolos para que si ya dije su nombre pues ya se puedan desconectar porque a lo mejor tienen otra clase de otro maestro o maestra de otra materia y pues muchas gracias por su tiempo de atención ahí a Carla Elizabeth Juárez a Marcela Villarreal Ángel Vallejo a Laura Alcalá Celia Vargas María Elizabeth Ortiz Jessy Rodríguez Alejandro Celestino Roberta Fass Georgina Blanco muchas gracias a la compañera Georgina nos comenta Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes muchas gracias compañera Georgina Blanco si hay presentación discúlpeme pero este el dato de que con esta aplicación este de repente si le di en compartir pantalla pero no sé no sé qué sucedió ahí que no se a lo mejor no se vio ahí discúlpeme como quiera este archivo yo se los dejo ahí en el tópico siempre les dejo un archivo que yo realizo que son capturas de pantalla de libro y algunas otras cosillas que por ahí investigo o que yo les comento entonces ahí les dejo el archivo para que lo lean gracias a Lesslie Denisse Daniela Esmeralda Xiomara Barrón Lorena Martínez Roberto Negrete Vanessa Alzuara Roberta Fass y bueno pues ahí creo que ya los volví a mencionar Gabi Facundo Brenda Sobrevilla Gloria Villarreal muchas gracias les gusta saludarla Jessica Rodríguez que pasen bonita noche que descansen Xiomara Barrón María Elizabeth Ortiz y bueno Gloria Villarreal también ya la mencioné y Norma Torres muchas gracias por su tiempo por su atención y va a haber más sesiones donde ustedes puedan comentar participar opinar y si surge alguna duda pues me mandan un correito y con todo gusto habiendo oportunidad los leo y busco la manera de contestarles a lo que yo sé y también a lo que yo investigo porque siempre para no equivocarme siempre les investigo y hay muchas cosas que ustedes mismos pueden por ahí investigar en googlear como decimos verdad pero si hay algo que no encuentren pues ya como quiera yo les trato de investigar o consultar algún libro o algo ahí estoy para servirles y bueno que pasen bonita noche y nos vemos dios mediante la siguiente clase hasta pronto gracias 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 maestro muchas gracias hasta luego muchas gracias bonita noche gracias profe que pase excelente noche muchas gracias compañera Lorena Martínez muchas gracias con permiso gracias gracias si y va gracias Gracias.